¡Eso es que no lo sepante! ¡Impresionante monta número uno! ¡Acomones de la papá! ¡Vamos a ver lo que suelta! ¡Son los que quieren borrarlo! ¡En el de salir no saben su contenido! ¡Ay, este cliente! ¡Apunto de volar! ¡Vamos a ver el despegue! ¡Vamos a ver la curada! ¡El reto del hombre contra la bestia! ¡Ay, este cliente! ¡Suelta, se lo dijo! ¡Ale María se va o se queda! ¡Vamos a ver la curada! ¡Hoy ya está! ¡Vamos a ver la curada! ¡Vamos a ver la curada! ¡Échame el aplauso! ¡Échame el aplauso! ¡Apóyelo! ¡Apóyelo al cliente! ¡Qué maravilloso! ¡Miradios amigos! Todas estas las demostraciones, en tantas plazas y aquí ha crecido, se ha ido abriendo paso solo, ahí en desierto se ha dejado wey de yostraderas por las mañanas brillan. ¡Si señor! ¡Ah, está chico, bien equivocado! ¡Pero hombre, siga avanzando! ¡Siga avanzando! ¡Siga avanzando! ¡No lleva miedo! 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 que viene bravo, llega al surnao que quiere mal, llega al surnao que le faltó Gineve. En la primera chance muchachos el toro está sentado, el toro está sentado, aprovechalo, ahí está el hombre que prepara, un hombre que muera, vamos a ver, vamos a ver Dijo Echegaro. Aprovechalo Gineve, aprovechalo, aprovechalo fuerte el toco, ahí está el toro, ahí está lo salido, bárbaro, quítaselo, 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 hijo de María Morales, impresionante todo, impresionante, como la espera, el grimo de carbón lo mira, vamos a ver, con el siguiente que lo pasa, con el siguiente queridos amigos que lo mire, hay que estar vaquero, hay que hacer vaquero, limpio vaquero, Echegaro, aprovechame el toro, aprovechale el de lágrimas de carbón, aprovechame el toro, listas las cámaras, préstale celular, el mundial esta vuelta, ahí está la salida, impresionante, alegría tantísima, échale un aplauso, si no le aplaudan se va a caer, si no le aplaudan se va a caer, échale el aplauso, vámonos a la vuelta, se va a la vuelta, con el continente, asegurando la vuelta, se aportó, aguantando lo que le manda, ve que marquera de la soledad, la primer género de la noche. ¡Vaya agarrona! ¿Dónde está el aplauso? ¡Vaya agarrona! ¿Dónde está el aplauso? ¡Echale una diana! ¡Evento totalmente gratis! ¡Invide el presidente municipal! ¡Volvamos al... ¡Santorrello, en Topala, 5, 6, la quinta empieza desde el cuarto pariente! ¡Saludos para... ¡Y empezó! ¡Ya está desde el 25! ¡No manches, caral! ¡Todo los días hay fiesta! ¡De Cáquil y yo se voy para allá! ¡Voy para allá! Y ahí va otra mano, aquí viene a marcar la tierra, por primera vez a San Pedro Vizquepec Mateo Blanca, aquí viene a marcar la tierra, a dejar una huella inolvidable, y ahí va así, y ahí va señora, y ahí va Primo, y ahí a dos altos en la caída de la nube, y ahí te va a imparazos, y ahí te va a la banda, y ahí te va a desplazar, y ahí te va a desplazar, y ahí te va a desplazar, Y ahora, quítaselo Primo, quítaselo, se lo está tragando, se la está tragando, ja ja, echa el agua, bendita, Dios la magia blanca, Dios la magia blanca, Dios la magia blanca.